Seguimos con nuestra sección, ¿qué prefieres? Y esta vez tenemos a Engel, Bielma, Engel, bienvenido. Gracias, gracias por la invitación. Ajá, ¿qué prefieres? Tienes que coger una sola opción de las que yo te voy a dar. ¿Poder hablar con los animales o poder hablar todos los idiomas? Poder hablar todos los idiomas. ¿Infancia o adolescencia? Adolescencia. ¿Solo poder hablar gritando o solo poder hablar susurrando? Susurrando. ¿Ducharte por la mañana o ducharte por la noche? Por la noche. ¿Poder volver al pasado o poner la vida en pausa? Volver al pasado. Ajá, ¿tener más tiempo o tener más dinero, Engel? Tener más tiempo. Ok, ¿tener 10 amigos en la vida real o tener mil amigos en Instagram? Tener amigos en la vida real. Ok, ok. ¿Encontrar el verdadero amor o ganarte la lotería? Ganarme la lotería. Ok, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres, ser muy inteligente o ser muy atractivo? Ser muy inteligente. ¿Nunca más ser capaz de comer chocolate o nunca más ser capaz de comer queso? Esta es muy difícil, yo no puedo, Rafa. Bah, si estoy en 3 y 2. 3 en base y recta, medio a medio. Chocolate, chocolate. Ay, Dios mío. ¿Volar o ser capaz de volverte invisible? Volar. ¿Solo caminar saltando o solo caminar bailando? Caminar bailando. La última, ¿qué prefieres, mentir sin que te descubran o saber cuándo te mienten, Angel? Mentir sin que me descubran. Caramba, caramba. Gracias, Angel. Estuvimos con Angel Bielman. ¿Qué prefieres? Esta sección llegó a ustedes gracias a Enrollados Express.